Bienvenido al canal de Twits de Dazón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un aplauso. Campeón del mundo, jugador del Villarreal, central de cuna, reconvertido a lateral. Y ahora mismo coincidíamos, Javi y yo, Juan, en que eres el mejor lateral derecho de la liga. Eso es así. ¿Y qué quieres que te diga, no? No, hay muchos, hay muchos. Hay muchos que están en un gran nivel. Muchas gracias, igual. Muchísimas gracias. A ver, Juan, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, te lo digo para cuando vaya a Villarreal, me invites a una paellita. 100%. Me invito yo a dos, chavales. Juan Foiz, mejor lateral derecho de la liga y también buen chaval. Humilde encima. Encima humilde. Me están subiendo el precio ustedes. Bueno, pues queremos porcentaje. Oye, una cosa, Juan. Antes de hablar de fútbol, que el objetivo, te lo juro, es que hablemos de fútbol durante un ratito aquí, de forma desenfadada y pensando en el partido de este sábado contra el Real Madrid. Ahora que estás en Twitch con nosotros, tú estás relacionado con la plataforma, con Twitch, miras algo por aquí, no miras nada por aquí, no te interesa nada. La verdad, miro muy poco. Muy poco. Alcune y poco más, ¿no? No, no. Esa, no sé cómo se llama lo que hacen. Pero miraba Gameplays, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Miraba esas cosas, pero hace unos años. Ahora ya con dos hijos se me complica. Pero sí, miraba, miraba. Ahora ya no... Es más, acá no quiero tocar nada porque voy a ser desastre. Veo dos botones por todos lados y no... No, no, tranquilo. Tú no toques nada, no te preocupes. Bueno, Juan, ¿cómo estás? ¿Ha ido bien el entrenamiento? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto de cara al partido del sábado? Bien, bien, todo bien. Todo bien ahí, afinando detalles y trabajando, ¿no? Va a estar duro. Bueno, es un partido muy importante por el rival. Ya sabemos que siempre que un equipo se enfrenta al Real Madrid se pone un poco el foco mediático en su rival. Pero más allá de si es un partido, Juan, contra el Madrid, el Barcelona o el Navalcarnero, para vosotros es un partido vital en esa batalla en la que estáis metidos por jugar la Champions la próxima temporada. Hablamos antes con Jeremy y no quería ser demasiado directo, pero supongo que el objetivo vuestro es estar en la Champions la temporada que viene. Bueno, a ver, sí, 100%. Pero como te digo, el fútbol es muy cambiante. Estar en la Champions es un objetivo ambicioso que tenemos nosotros desde que empezó la temporada. Como te digo, hace una fecha decíamos que no nos metemos en ningún lado y ahora estamos ahí a cuatro puntos de Champions. Dependiendo de cómo nos vaya el fin de semana, podemos estar más cerca, podemos estar más lejos. Entonces es muy importante para nosotros mantener un equilibrio, ¿no? Estos últimos partidos que quedan. Y bueno, obviamente hay que pelear por esa cuarta plaza que hoy en día la tenemos bastante cerca. Oye, Juana, ahora le dejaré a Javi, que es el experto en el Villarreal y en Villarreal. Pero ahora acabas de decir una frase, has dicho el fútbol es muy cambiante y es cierto. Te prometo que ahora regresamos al Villarreal. ¿Cómo te cambia siendo argentino ser campeón del mundo? Uy, no, terrible, terrible. Terrible supongo que en la parte positiva, ¿no? Obviamente, en la parte positiva. Justo antes tuve una entrevista y me preguntaron en qué momento yo había sentido la máxima felicidad, ¿no? Y fue cuando vi a la gente argentina ahí reunida, esperándonos. Nada, el momento también que me di cuenta que cambia mucho parecía un rockstar en el aeropuerto. A mí no me conocía nadie antes de... En la Argentina, me conocían en mi ciudad, nomás. Y en el aeropuerto íbamos con Jero Rulli y parecíamos los Rolling Stones. Y eso que tuvimos pocos minutos, ¿no? No me quiero imaginar lo que jugaron más. Sí, sí. Pero bien, el cariño de la gente se disfruta mucho. Yo que he tenido la suerte de conocer y trabajar con Jorge Valdano, Jorge siempre me lo cuenta. Además, en su caso, goleador en la final de México 86. Dices que esto ya te cambia la... Es un antes y un después, ¿no? Te cambia completamente la vida ser argentino y ser campeón del mundo. En el caso de Jorge, ser campeón del mundo con Maradona. En tu caso, Juan, ser campeón del mundo con Messi, ¿no? Esto ya es para toda la vida. Para toda la vida, 100%. Nada, es lo que queda cuando uno mira hacia atrás. Dentro de unos años, cuando uno mira hacia atrás, es lo que va a quedar, ¿no? Estos momentos únicos, las amistades y, bueno, el cariño también de la gente. Venga, volvemos a Villarreal, que para eso te hemos invitado. Pero claro, tener aquí un campeón del mundo con Argentina y no preguntarle por la experiencia de ser campeón del mundo, pues no me lo iba a perdonar. Dispara, Javi. Era pecado capital, ¿eh? Yo, no sé, Juan, te quería preguntar, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque has tenido problemas con el hombro y a mí me preocupa, me preocupa, hijo mío, porque no sé si es que se te ha salido más de una vez o cómo está el tema, si ya juegas vendado y cómo estás. Sí, tuve ahí unos problemas. Contra el Celta fue que empezaron, se me dislocó el hombro, se me salió. Pero bueno, no es un dolor con el que no pueda afrontar un partido o cosas así. Igualmente ahora ya sé bastante que no me pasa nada, que ya estoy bien, ya lo fortalecí y bueno, juego solamente con un vendaje por protección, pero bien, bien, ya está bien el hombro. Es que es una movida, porque si sale una vez ya hay más facilidad para que se te vuelva a salir, por eso te preguntaba. Pero, Juan, no sé, ¿cómo ves lo que viene? No sé si es, le preguntábamos a Jeremy, no sé si es el mejor momento para jugar contra Madrid y también, a raíz de lo que estábamos comentando, el mejor lateral derecho del momento, creo que ya eres el único, y esto es así, que ha sido capaz de parar a Vinicius. ¿Cuál es el secreto? No, no. Nada, que en dos días jugamos de nuevo y... Es un jugador muy desequilibrante que en todos los tiros te encara y en todos los tiros te pone en riesgo, ¿no? Creo que hay que respetarlo por lo que... porque se lo ganó, porque todos los fines de semana hacen las cosas muy bien y son partidos de fútbol. Quizás va... El último partido me fue... bueno, el último le fue bien a él, que ganaron entre a dos, pero en liga... En liga me fue bien a mí, nada, pero seguir con la cabeza agacha, humilde y sabiendo que es un jugador desequilibrante que en cualquier momento, si uno se confía, la puede pasar mal. Probablemente, Juan, más allá del talento que tiene, que está claro y de que va a ser uno de los duelos del próximo sábado en el Berrabeu, el tuyo con Vinicius, si juega Vinicius y si juegas tú, porque nos queda lo más importante, que es la decisión de Ancelotti, la decisión de Quique respecto a este partido, digo que en el caso de Vinicius, más allá del talento que tiene, que es indudable, ¿no crees que lo que más le caracteriza es que es un chaval que, a pesar de su juventud, se equivoca y lo intenta y se equivoca y lo vuelve a intentar e insiste y vuelve a insistir y vuelve a insistir? Quiero decir que, ¿balón que coge, balón que encara, independientemente de lo que le haya pasado antes? Sí, cien por cien, cien por cien. Pasa que él sabe que, bueno. No, lo digo porque hay muchos futbolistas que lo intentan cinco veces y si no les ha salido, luego ya tienen el temor a volver a intentarlo por miedo a equivocarse, ¿no? Y la sensación que tenemos con él es que lo sigue intentando y que si se equivoca le da igual. Claro. Ah, bueno, eso demuestra la personalidad que tiene, ¿no? Por eso es uno de los grandes jugadores del mundo también, que, como vos decís, es un arma letal para el ataque al Real Madrid, uno de los clubes más grandes de la historia del fútbol. Y, bueno, esa personalidad que tiene hace que él te termine sometiendo muchísimas veces, ¿no? Que te haga quizás sufrir por momentos. Pero sí, la verdad, como decís vos, es para destacar. Oye, Juan, este partido para vosotros llega en un muy buen momento porque habéis encadenado dos victorias consecutivas. O sea, es una, la del otro día que fue muy importante ante la Real porque es un rival directo en la batalla por estar en Champions la próxima temporada. Y al Madrid le llega en un momento en el que viene de ganar ayer al Barcelona y de meterse en la final antes del partido de Champions y es un duelo de liga en el que a priori se juega más bien poco por las escasas opciones que tiene de ganar la liga. ¿Crees que es el contexto adecuado para poder hincarle el diente en el Bernabéu? A ver, yo creo que jugar contra el Real Madrid tiene que ser motivación siempre, sea cuando sea. Es un partido que hay que disfrutarlo, que hay que tomarse la cosa con mucha seriedad, pero disfrutarlo, disfrutar cada duelo, jugar en un estadio tan mítico como ese, no es algo que pasa todos los fines de semana, entonces hay que disfrutarlo y sea cual sea el momento dar el 100%. Como vos decís, yo no sé cómo van a afrontar ellos el partido, si harán cambio, si no, pero bueno, son todos jugadores del Real Madrid que el nivel que tienen es increíble. Y muchas veces jugar cada tres días te hace mantener un nivel de ritmo muy alto. Nosotros tenemos que ir con mucha humildad a conseguir los tres puntos, que es lo que queremos, sabemos que es difícil. Pero bueno, como te digo, para mí lo fundamental es seriedad, pero disfrutando, disfrutando de jugar en un estadio así contra un equipo tan grande. Dale, Javi. Juan, hablábamos el otro día con Albiol, el tío sinceramente, fue muy sincero, yo creo que seas igual de sincero, nos decía, mira, lo que nos ha faltado es regularidad. ¿Ha encontrado ya el Villarreal ese equilibrio, esa regularidad y también esa adaptación al estilo Setién, que era la realidad la que es? ¿Era todo lo contrario a lo que fue una IEMERI? Claro, eso es más que nada. Es que es un juego, un modo de juego completamente distinto y obviamente que hay que adaptarse. Quizá por el momento parecía que estábamos adaptados y después no nos volvían a salir las cosas. Es fútbol, al fin y al cabo parecía que las cosas iban muy mal, muy mal, muy mal y ahora estamos ahí de nuevo. En Europa fallamos, pero bueno, Europa es un partido, ¿no? Un partido que puede pasar cualquier cosa, creo que merecíamos llevarnos el triunfo. Pero bueno, en Liga estamos ahí, que es lo que nos va a mantener enchufados hasta fin de año. Y me parece que por estos últimos dos partidos creo que encontramos un modo de juego que nos hace ser sólidos atrás. Y bueno, obviamente contentos por los resultados, contentos por entender la idea del entrenador y bueno, seguiremos trabajando para que las cosas vayan cada vez mejor. Oye, Juan, para que veas que no estamos locos, Julen Plasencia escribe en el chat. Estáis hablando con el mejor lateral derecho del mundo. Cuidado. Y Lucky Spike dice, por favor, decidle que se quede en el Villarreal para siempre. Para que veas que la gente que veas que está ahí. Pasa que a Julen le doy una camiseta, entonces claro. Es así, es así. Vos tenés que ir dando camiseta. No, pero para que veas que la gente te tiene mucho cariño. Oye, yo narré tu aterrizaje en España, tu aterrizaje en el Villarreal. Lo comentábamos antes con Javi. No fue sencillo, tuviste algunos partidos complicados. Y lo que es el fútbol, ¿no? Juan, un central al que Unai en alguna ocasión incluso empleó de pivote defensivo, las cosas no te fueron bien, te meten de lateral y pum, todo encaja. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a un país nuevo, un club nuevo, una ciudad nueva, cambios de posición, un entrenador nuevo, que las cosas no saliesen bien, hasta este punto en el que estás ahora de, yo creo que de plenitud y de felicidad? Bueno, fue, sinceramente, creo que ya me había estado preparando un poco en Inglaterra. Mi cambio de Argentina a Inglaterra fue un cambio muy brusco, con solamente nueve partidos, yo tuve que irme a la Premier, un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva liga, completamente distinta. Entonces, una vez que me toca venir para acá, creo que estaba mucho más maduro en muchísimas cosas. Ya había también jugado algunos partidos con Pochettino de lateral derecho, en la selección también había jugado algunos partidos, pero es verdad que no sentía que era mi posición. Pero sentía que era defensor central y que podía jugar de lateral derecho. Y ahora mismo, con la cantidad de partidos que ya llevo jugados de lateral derecho, siento que mi posición es lateral derecho y, bueno, obviamente que día tras día trato de agarrar nuevos conceptos de la posición, porque tengo que seguir aprendiéndola. Sé que soy un lateral derecho defensivo, que no pasa el ataque diez veces por partido. No soy un Alfonso Pedrazo, un Mujica, un Alberto Moreno, pero... Es fuera de Peri, ¿eh? Eso es lo que le molaba. Claro, bueno, eso era lo que me pedían y, bueno, yo adapté mi juego a lo que me pedían. Hay otra posición que también me gusta mucho, es la de pivote. Pero bueno, tenemos a Dani ahí que está firme. Dale, Valle. Yo, Juan, te quería preguntar, porque hemos hablado, ¿no? Hemos nombrado a Emery. No sé si fue él, posiblemente, uno de los entrenadores que más ha influido para bien en tu carrera, porque te has convertido, junto a Gerard Moreno, y esta es la realidad, en el jugador más querido del Villarreal y en el mejor lateral derecho de la historia del Villarreal oficialmente ya. Sí, bueno, desde el primer momento que llegué, tanto Emery como todos mis compañeros me dieron muchísima confianza. Yo todavía era joven y, obviamente, que uno cuando es joven comete muchos errores. Y en la primera charla, ya que tuve con Emery, yo sentí que él hablaba más que de errores individuales o de un individuo, él hablaba siempre del grupo y que nunca un error era individual o, bueno. Y, bueno, eso, la verdad que me dio tranquilidad, me dio confianza. Saber que yo quizás si me equivocado iban a estar mis compañeros y si me equivocado iba a ser algo grupal. Y, bueno, con tranquilidad, aprendiendo, sumando experiencias, creo que me convertí en un jugador mucho más maduro. Y, nada, la verdad que muy agradecido a él por esa confianza que me transmitió desde el primer momento. Juan, te tengo que hacer esta pregunta porque te la tengo que hacer y yo sé que tú lo vas a entender y no pasa nada. Pero estamos llegando al tramo final de temporada. El Villarreal se está jugando mucho. Ese es el objetivo en el que está todo el mundo enfocado, que el Villarreal esté la temporada que viene en la Liga de Campeones o como mal menor en Europa. Pero te tengo que preguntar por tu futuro porque de tu futuro se lleva hablando tanto tiempo que no preguntarte por él sería hacer un poco el tonto y no estoy aquí para eso. Ya sé lo que me vas a decir, que estás centrado en el Villarreal y tal y cual, ¿no? Pero supongo que eres muy consciente que alrededor de tu futuro hay muchas especulaciones. No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Se te ha vinculado con el Barcelona, con varios clubes. Entonces, ¿qué idea te pasa ahora por la cabeza cuando alguien te pregunta por el futuro? Mira, yo muchas veces, como vos decís, salen noticias. Y es muy lindo, ¿no? Para uno es gratificante saber que otros clubes lo están mirando o que dicen que lo están mirando. El Barça, ¿no? Era uno en realidad haciendo directos. Sí, bueno, mis agentes salieron ahí en una foto que tuvieron ahí una reunión. Pero te soy sincero, yo a mis agentes, ellos saben que a mí no me gusta hablar de eso en temporada. Y es más, cuando sale la foto, yo estaba acá en el club y viene el delegado y me pregunta ¿qué te querés ir? Y yo no sabía nada de la... ¿Pero qué me estás contando, no? ¿Le dijiste? Y digo, ¿por qué? Le digo, viste. Y claro, yo no sabía nada, no sabía nada de la reunión. Y me muestras la foto. Pero bueno, obviamente que ellos hacen su trabajo. Yo por el momento estoy muy contento en la Villa Real. Ya lo dijiste vos recién que iba a decir esto. Pero es la realidad. Los que me conocen saben que estoy muy contento, que estoy muy agradecido al club y, bueno, que le tomo un cariño muy especial. Ahí estará mi representante trabajando, que siempre lo hace muy bien. Es que, Juan, la realidad... Y bueno, tú sabes que yo soy de ahí. Y la realidad es que la gente tiene mucho miedo. Eso es verdad. La sensación que hay en Villa Real es que si hay alguien que no... Que no les gustaría que ese fuese el equipo, es el Juan Foy. Yo no sé si tú sientes ese cariño también. Y bueno, el tiempo dirá, supongo, ¿no? Sí, sí. La verdad que siento el cariño. Me lo transmiten siempre. Un agradecido, la verdad, de cómo me demuestran el cariño, de escuchar que a veces canta mi nombre. Así que la verdad que es muy lindo. Yo siempre voy a ser un agradecido al Villa Real. Y bueno, trato también de demostrar en la cancha lo agradecido que soy. Siempre trato de dar mi 100%. Oye, Juan, un pronóstico para el sábado, ¿no? Para pasado mañana. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué te pensas? ¿Que la entrevista iba a ser un masaje? Un anhelo, digamos. Bueno, como tú quieras. 1-0. Fuera. 1-0. 0-1. 0-1. 0-1. Gol de... Venga, va, va, te aprieta un poco más, Juan. Gol de... Uf, pasa, no sé quién va a jugar. Es porque si dices un nombre, a lo mejor ya sé un titular. Pasa, no quiero quemar a nadie. No quiero quemar a nadie. Da igual, 1-0. Con el 1-0 no... Claro, ahí está. Gol de Pepe Reina. 0-1. Y ahora jugará Philly Jorgensen, ¿eh? Ahora es cuando juega. Sería espectacular. Yo tengo una pregunta, Miguel Ángel. Sí, claro. Antes de ir vagando, Juan, estábamos hablando Miguel Ángel y yo. Una vez tuve la posibilidad de hablar con Jero Rulli, que es un fenómeno, que ya no está. Ya no está. Está en otro equipo en los que se ha ido. Y decía, Javi, estamos viendo un vídeo de Parama. Juan y yo. Sí, sí. Llegó Messi a ver. De refilón. En plan, yéndose a saludar al Kun. Dijo, hostia, ¿qué están viendo esos chavales? ¿Llegó Messi a ver Parama? Pasa que estábamos en la habitación, creo, viéndolo. Ah, Dios. No, no, en la habitación. Vendrán la puerta cerrada, ¿viste? Lo acabas de ver. No, no, es broma, es broma. Los vídeos muy bien, ¿eh? La verdad que nos emocionaron los vídeos. Me hizo ilusión, me hizo ilusión. Es que la historia, un día contaremos la historia de Twitter. Luego, yo, o sea, Juan, yo creo que hubo un momento que dijiste, voy a dejar de seguir al chaval que es un chapa, pero... Lo eres, lo eres. Lo soy. No, pero te sigo en Twitter, ¿o no? No lo sé, ya no lo sé, pero fue la leche, aquello que pasó en el Trafford, fue muy bueno, tío. Sí, sí, sí. Dicho eso, ya está. Él quería hablar de su libro. Quería hablar de mi libro, es que fue momento top. Bueno. Bueno, oye, Juan, no te queremos robar mucho más tiempo. Te queremos agradecer que te hayas asomado al canal de Twitch de Dazón. Juan, tu sinceridad y las ganas de hablar de todo lo que te hemos planteado. Y nada, muchísima suerte de cara al sábado y a lo que queda de temporada. Y a ver si el Villarreal se mete en Champions o qué es lo que pasa con el equipo amarillo. En todo caso, muchísima suerte y gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un placer el mío y, bueno, nos pasamos un lindo rato. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. El mejor lateral derecho.